Gracias por continuar con nosotros las actividades en la decimo quinta feria internacional del libro siguen recibiendo una gran cantidad de público de todo el país que buscan unos recrearse y otros adquirir los libros que a precios de feria se venden allí. Leito Mejía con los detalles. Los asistentes a la feria pudieron disfrutar de las diversas actividades que se efectuaron hoy en la Plaza de la Cultura. Uno de los atractivos culturales que engalanaron la feria en este día fue la dedicatoria de una de las calles del interior de la Plaza de la Cultura al poeta, cuentista y novelista José Acosta. Acosta quien recibió una medalla del ministro de Cultura Rafael Lantigua y donde participaron intelectuales profesionales de diversas áreas del saber humano y estudiantes agradeció la distinción del ministro de Cultura. Valoro mucho este honor que me hace porque siento que premia a una generación y es la generación que humildemente represento o el grupo de jóvenes que desde Santiago y de las provincias decidimos un día escribir y hacer literatura. De su lado el director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Fernando Zapata López, presaltó el respaldo que ha recibido esta nueva entrega de la Fiesta de la Cultura. Sin duda alguna hablar de la Feria del Libro de Santo Domingo es hablar de un referente en América Central y el Caribe. Tiene una fuerza enorme y uno la puede ver año tras año con el mayor afluencia de público. En nuestro recorrido por las diferentes librerías establecidas en la decimoquinta Feria Internacional del Libro pudimos constatar que los precios de los libros se mantienen fluctuantes en este día. Aunque hemos tenido unos cuantos días flojos. La venta ha estado muy buena, ha venido muchos estudiantes mayormente a visitarnos en el día de hoy y esperando de que siga viniendo gente a disfrutar de la Feria del Libro. Hay literatura de libros como Anagrama que son libros un poco costosos, se venden más o menos todo parejo. Después tenemos educación, sociología. La Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia oscila en diferentes precios, hay versiones y hay grandes, pequeños y de estudios. Bueno, tenemos Biblia desde 100 pesos hasta 2.300 pesos. Leiton Mejía, Noticias Telemicro.